Estamos en uno de los momentos más transformadores de la historia. Tenemos una sociedad que actualmente tiene patrones de consumo y de comportamientos totalmente diversos y diferentes. Pero es que no solo esto afecta directamente a los comportamientos de la sociedad, sino que también afecta los comportamientos económicos. Vemos que no solo tenemos comportamientos distintos, sino que también nos presentamos con necesidades diversas. Entonces, encontramos que en un país, en una provincia, en un municipio, nos hacemos frente a grupos o a sociedades que tienen requerimientos y necesidades totalmente distintas. Pero el desarrollo tecnológico ha venido a simplificar una de las formas de relacionamiento entre las personas, las organizaciones y los equipos. Estamos en un momento histórico donde la mayoría de las personas, a pesar de la brecha tecnológica, tienen acceso a artefactos electrónicos y que por medio de estos artefactos electrónicos se están comunicando, interactuando y relacionando. Esto ha permitido, entonces, que nos encontremos en una sociedad totalmente conectada. Tenemos algunos retos en cuanto a las brechas y a poblaciones que están siendo vulnerabilizadas por la tecnología. Pero es el momento de transformar esos elementos. El hecho de que estemos interactuando por medio de artefactos electrónicos ha generado que haya intercambio de información y de datos entre las personas, las organizaciones, las instituciones, las empresas, incluso plataformas tecnológicas que nos sirven de manera interactiva para relacionarnos. Por ejemplo, las redes sociales. Esto permite que esté cada vez más en mano de las organizaciones datos que hacen referencia a descripciones estratégicas, a descripciones contextuales y a elementos que nos pueden ayudar a definir una mejor visión organizacional. Esto permite que estemos ante un nuevo contexto donde las organizaciones toman y utilizan los datos para redefinir sus rumbos, para diseñar sus metas, para plantear programas y objetivos. Y esto no es ajeno al Estado, a las instituciones públicas en todos los niveles de la administración pública. El día de hoy también se presenta una serie de riesgos asociados a las diferencias y necesidades que se presentan en cuanto a las necesidades de información y a las oportunidades de acceder a esa información. Vemos que por ende los conceptos de oferta y demanda se hacen presentes en cuanto a la demanda de información. De un lado puede ser la sociedad civil, puede ser la academia, puede ser el sector privado. Y por otro lado tenemos las oportunidades de demanda, es decir, la cantidad de información o la posibilidad, la disponibilidad de información que ponen las organizaciones del Estado a disposición de la ciudadanía para poder impactar. Hemos visto que por ejemplo en el contexto del COVID han surgido una serie de demandas de datos y de información asociadas a la atención de la emergencia. Entonces, esto nos permite ver que estamos en un contexto en el cual la oferta y la demanda de información y de datos no ha sido o no ha llegado a su punto de equilibrio. Por ende, quisiera que comentemos sobre uno de los conceptos más relevantes que ha empezado a resurgir en el campo de la tecnología, en el campo de los sistemas de la administración de la información o de los datos. Este concepto nace producto de la necesidad de reorganizar los procesos de recolección de información y de datos de las organizaciones. Específicamente lo hemos estado aplicando en el tema de las instituciones públicas con la necesidad de generar valor público a partir de la utilidad o del uso de los datos. El concepto de gobierno de datos viene a establecer una serie de elementos de organización, de ejecución, de planificación en cuanto a programas, políticas, iniciativas y prácticas que asocian todo el proceso de la gestión de datos. Desde el control, desde la recolección, desde la protección y el incremento en el uso del valor de los datos como un activo financiero o económico en una sociedad actual. Cuando hablamos de un proceso de gobierno de datos o cuando hablamos de gobiernos de datos, nos enfrentamos a una serie de etapas o elementos que hay que implementar y realizar para poder tener un efecto positivo al final del proceso. Inicialmente vamos a tener un primer elemento que va asociado a cómo requerimos los datos y su diseño. Entonces básicamente esto se va a asociar a la forma en la cual estamos recolectando los datos y cómo diseñamos mecanismos para recolectar esos datos. Que las organizaciones deben de entender que a la hora de recolectar datos tienen que tener un fin último, un objetivo para poder utilizarlos. Parte siguiente se asocia al tema del almacenamiento y otros elementos como seguridad e integración de datos en cuanto a interoperabilidad. Esto básicamente se asocia a elementos técnicos que vienen a destacar cuáles son los requerimientos tecnológicos a nivel de infraestructura que va a requerir una organización o una institución para almacenar, proteger y resguardar su principal información. Por otro lado vamos a tener una serie de elementos más estratégicos, más organizacionales que vienen asociados al tema de gestión de documentos y contenido, a la generación de datos maestros, que es básicamente una forma en la cual vamos a identificar datos que son propiamente de la organización. Y otros elementos como los metadatos, que van a ser una serie de elementos estratégicos que nos van a dar acompañamiento en cuanto a la gestión, uso, aprovechamiento y resguardo de los datos. Por otra parte vamos a tener todo el tercer componente del gobierno de datos que está asociado básicamente a cómo vamos a usar los datos, dónde se van a alojar esos datos y cuál va a ser la utilidad de estos elementos. Entonces en este proceso lo que se está promoviendo es que las organizaciones, después de un proceso ya claro, sencillo y práctico, en el cual se pusieron de acuerdo por medio de políticas, programas, estrategias y con un equipo que pueda llevar adelante esta estrategia, puedan aprovechar los datos por medio de elementos que sean de valor para la organización. Puede ser para hacer mediciones de indicadores, puede ser para el diseño de programas, políticas y estrategias, o puede ser para entender muy bien el usuario al cual estamos atendiendo. Esto toma letal relevancia en la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública debe de atender en su mayoría a las necesidades de los ciudadanos o la ciudadanía, de los usuarios, de las personas que normalmente son los que requieren de trámites, gestiones, procesos, procedimientos, entre la institución y la ciudadanía. En este contexto, el tema de los datos está tomando una relevancia importante. Nos permite generar una serie de aprendizajes y utilidades en cuanto a la gestión administrativa de las organizaciones. En una primera instancia vamos a tener una visión clara de quiénes son nuestros usuarios, cuáles son los bienes que están demandando estos usuarios y cómo deberíamos de estar brindando los servicios y mejorándolos. Por un segundo elemento, se hace presente en la facilidad que generan los datos a la hora de utilizarlos, de transformar la gestión en la cual estamos implementando. Básicamente, el tema de la implementación de datos lo que viene es a promover una gestión innovadora para el cumplimiento de metas y objetivos de las organizaciones. Un tercer elemento está asociado a la facilidad de transacciones organizacionales. Esto permite la interoperabilidad interna y externa de las organizaciones por medio del intercambio de datos en medio de sistemas de información. Y finalmente, el aprovechamiento de datos y el uso de datos genera un proceso que transforma directamente la administración. Permite que ya no se haga administración con base en las ideas o los ideales que tienen las personas que lideran las organizaciones. Sino que más bien vamos a pasar por un proceso de toma de decisiones de manera consistente. Esto permite entonces que los datos puedan y deban ser expresarse y establecerse como elementos económicos. ¿Por qué? Porque actualmente, por medio de ejemplos, tenemos que los datos están creando organizaciones sociales. Los datos permiten generar oportunidades en cuanto al mejoramiento del sector privado. Los datos permiten, además, transformación en servicios públicos. Los datos están generando periodismo de datos. Entonces, estamos viendo cómo un insumo tan importante en la actualidad, que son los datos, nos están generando una serie de oportunidades, no solo económicas, sino de transformación social, para poder sacar ventaja de ellos. Es importante también destacar que es una necesidad social, una necesidad ciudadana, incluso una necesidad académica, empezar a incluir en los planes de formación, en los espacios académicos y estudiantiles, procesos de formación en cuanto a análisis de datos, aprovechamiento de datos, uso de datos, visualización de datos, incluso procesos de comunicación con datos. Se espera, por medio de pronunciamientos del Foro Económico Mundial, de la OCDE, de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, que los datos vengan a transformar sociedades, que los datos vengan a ser un insumo para la transformación social y económica. ¿Y por qué es importante el tema de los datos, de la gestión de los datos y del uso de datos en este contexto? Actualmente nos presentamos en una crisis que es generada por el tema de la pandemia del COVID-19, que nos ha enfrentado o que nos ha traído a elementos de transformación que se han visto visibles en los últimos años, pero con la tensión de la crisis, de la pandemia, se han visto más emergentes. Y entonces lo que se pretende es que se utilicen estos mecanismos de aprovechamiento y uso de datos para generar incidencia social y económica. Uno de los casos implementados o desarrollados o ejercidos acá en Costa Rica fue el hecho de no contar con datos efectivos, eficientes, oportunos, claros, precisos sobre la atención de la emergencia. Habían muchos sectores solicitando información y datos. Estaba por un lado los medios de comunicación, que querían entender cómo se estaban tomando las decisiones y a quiénes estaban impactando las decisiones que estaba tomando el gobierno. Por otro lado, teníamos el sector privado o tenemos el sector privado que necesita los datos, la información, para empezar a generar mejores bienes y servicios para la atención de los servicios privados. Por otra parte, tenemos la academia, que quiere incidir positivamente en el desarrollo de elementos, iniciativas o estrategias para la atención de la pandemia. Y también tenemos la misma institucionalidad pública que requiere estos datos para, con base en evidencia, tomar decisiones. Este es uno de los ejemplos más relevantes que se ha generado en los últimos meses, donde por medio de solicitudes de información, distintos sectores se acercaron a las instituciones de gobierno responsables de la atención de la pandemia e hicieron solicitud de información. Siendo esto una barrera para acceder a la información, pues la institucionalidad implementó elementos de negación de información. Estos sectores, por medio de herramientas legales que ya existen, hicieron la solicitud de la información ante la sala constitucional por medio de un recurso de amparo. Este recurso de amparo fue atendido y acogido por la sala constitucional, dándole relevancia y ordenamiento a las instituciones de atender las solicitudes y demandas de datos. ¿Qué es lo que nos permite evidenciar esta experiencia? Nos permite evidenciar que estamos ante un contexto institucional desordenado, desorganizado y con poca visión tecnológica y estratégica para sacar ventaja, tanto de la transformación digital como de los datos. ¿Qué esperamos que cambie? Esperamos que sean las mismas organizaciones, se espera que las mismas instituciones sean las encargadas de por medios de procesos proactivos, de disposición de información, transformen esta lógica, que piensen a lo interno cómo deberían ser los procesos de gobernanza de datos para generarle a la ciudadanía, al sector académico, al sector privado, al sector de los medios de comunicación, disposición de información oportuna y precisa para poder impactar positivamente en la sociedad y en la economía. Esperamos que en este contexto de la pandemia, donde nos está generando una serie de aprendizajes asociadas, no sólo al desarrollo de tecnologías digitales, no sólo a la mejora en la toma de decisiones económicas y sociales, sino que también se esté pensando en la forma de cómo vamos a gestionar información, cómo vamos a gestionar el conocimiento, para que en un próximo reto asociado, por ejemplo, a una pandemia o a una catástrofe natural o algún otro elemento que vaya a transformar los comportamientos sociales y económicos, podamos sacar ventaja de los elementos que nos destacó esta crisis pandémica. La tecnología, el uso de los datos y la toma de decisiones basada en evidencia serán uno de los elementos que nos ayudarán a transformar la sociedad y la economía en los próximos años.